No quiero estar cerca de ti No quiero estar sin decidir Sin esperar ni recibir UDED 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 Así es como eres tú Así es como eres tú Así es como eres tú Y si piensas que yo cambiaría Y si algún día yo volvería Y si piensas que yo volvería Y si algún día yo volvería Y si algún día yo volvería